Capítulo 61. El patón negro. Los años 80's, tan cercanos para quienes los vivimos como infinitamente distintos a los actuales. Sin ningún tipo de medio de comunicación digital, cámara o forma de grabar testimonio de un suceso difícil de explicar. Solo en la fibra de quien lo vive aflora el impacto estremecedor. Por miedo a la descalificación se fueron perdiendo hechos que podrían coquetear con lo legendario. Buscando fortalecer el invaluable testimonio de primera persona, enfatizo el dialecto como forma de sumergir al receptor en tiempo, forma y ubicación geográfica. La historia. 1981. Ruta 25. En cercanías del cementerio Pilar Sur. Tras llamativos sucesos contados, luego de varias copas en dominios de cantinas, el investigador llega a un lugar en específico, la finca Huarchacra. En adelante, la entrevista. Buen día, señor. Disculpe que lo moleste en su trabajo. Acérquese, por favor. Quería charlar un rato con usted. Me manda don Froilo. Venga, 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 por favor. Buen día. ¿De qué necesita, patrón? Si lo envía mi gran amigo Froilo, con gusto le atenderé. Le quería hacer una entrevista, dado que escribo un libro y me gusta hablar del campo y sus actividades en él. Está bueno. ¿Y de qué quiere saber? Hábleme de su trabajo. ¿Usted vive solo en esta propiedad tan grande? Por favor, con confianza. Cuente y yo no lo interrumpo, mi amigo. Pues sí. Mi nombre es Américo. Llevo muchos años manejando la chacra, día y noche. Yo de solito y mi tractor. Hace un tiempo vivía conmigo mi esposa. Pero hace tres años se fue de vivir con su madre. Acá mayormente cosechamos tomate. El patrón, el dueño, es de capital y viene muy de vez en cuando. Y cuénteme, según Don Froilo, se están viviendo sucesos extraños en la zona. ¿Cómo? ¿Cómo de qué? Según rumorean, algo ronda las noches de esta zona y... tiene intranquilos a los pocos vecinos. Se habla de una figura enorme, negra, que solo ronda las cosechas y criaderos. He oído que hasta tiene nombre, el patrón negro. ¿Qué me puede contar? Mire, con todo respeto, le pido. Usted no van de divulgar ni en televisión ni en medio de radio porque me van a tomar por loco. Y mi patrón me dejará en la calle. Si es para su libro, confío. Para otra cosa, no. Tiene mi palabra, Américo. No se preocupe. Este lugar queda alejado de todo. De Pilar, de Moreno, de José C. Paz. Estamos en medio de todo y cerca de la nada. Eso para comenzar. Los cuentos del patrón ya se contaban mis abuelos al fútbol luego de los asados, cuando ya los tragos de caña aflojaban la lengua. Eso, por un lado. Y yo lo vivo en carne propia. Y ha seguido. En años muy fríos, mucho más. Por favor, siga. Cuénteme sus experiencias. El patrón negro siempre aparece y desaparece. Siempre de por las noches. Si está muy frío y de neblina, peor. Esa es noche de patrón negro seguro. Véngase conmigo hasta mi chacra. Allá. De a diez cuadras. ¿La ves? Muy bien. Vamos. Bueno, como le iba contando. Esta lamparita es la más grande de la casa. Ilumina ya muy fuerte. ¿Ves el pino donde comienza la arbolada de pino? Bueno, de acá hasta allí hay unos cien metros. Ahí empieza ese gran bosque oscuro. Y es una boca del lomo de noche. Yo antes me pasaba muchas noches desvelado. ¿Por qué nos robaban los tomates al lado de la ruta? En verano dormía de afuera, de la casa. Si veía un auto parar en la ruta, tenía que tirar un escopetazo al aire para que no me roben. El problema es que andaba muy descansado. Yo estoy mateando cada mañana a las cinco de la mañana y me acuesto nueve de la noche. ¿Entiende? O dos días trabajando. Entonces el patrón me dijo que lo dejara. Era preferible perder el frente, algunos tomates y que yo pudiera descansar. Porque no quiso poner sereno, ¿vio? Una noche fue la primera vez. Santo Dios se me pone la piel de gallina, como nunca los perros metidos lloriqueando bajo la cama. Mi mujer dormía con fiebre, me acuerdo, con un cuadro gripal fuerte. Se sentía un olor podrido muy fuerte en dirección a la puerta de entrada. Esa noche juro que ni los bichos se oían afuera. Un silencio. Me levanto, me asomo y veo un tipo grandote justo bajo ese primer pino. Estaba muy oscuro, pero aún más negro era eso. Solo sus ojos blancos fijos podía ver de mi ventanita. Casé la escopeta y le metí un cartucho sin mirar mientras lo espiaba. Salí rápido haciéndome el corajudo y le grité, ¿Quién vive? Mi grito hizo ladrar a los perros, pero nunca salieron a mi lado. ¿Quién vive o disparo? Volví a gritar. Esa cosa toda peluda se enderezó más sin dejar de mirarme. Levanté la escopeta al cielo y gatillé, pero no salió el perdigón. Ahí sí me asusté. Entré a la casa y recargué. Saqué el cartucho y claro, era uno servido. Puse dos nuevos y al salir ya no estaba más. La siguiente vez le tocó a la patrona. Como nunca se me rompió el trastorno más cerca de la ruta. Le avisé a ella y me llevé unas velas. Lo tenía que arreglar sí o sí. Y bueno, lo puse en marcha de madrugada. Lo metí en el galpú y quise entrar a la casa, pero la puerta estaba atrapada. A los gritos llamé a mi mujer. Llegó a las puteas llorando aterrada. Después de calmarse me comentó. Mientras se bañaba comenzó a oler a perro mojado. Muy bien fuerte. Y vio que por el tragaluz del baño alguien la miraba. Entonces dijo, este es el picarón. Pensando de que era yo, se asomó sin ropa para provocar. Y entonces lo vio. Un mono gigante, peludo, negro, cara de malo. De tal susto se quedó muda y solo atinó a encerrarse hasta que yo apareciera. A la siguiente mañana, ella se fue de su madre. Ni quiere volver. Y lo de patón es cierto. Porque esa noche que todavía quedaba barro, quedaron unas pisadas muy largas. Yo me di más de dos botas mías. Y no exagero ni miento. Desde entonces tengo mujer, lo franco y de vacaciones. Ah, solo puedo agregar algo. Desde que el patón negro ronda la chacra, no roban más tomate. Nadie se atreve a parar en la ruta, acá. Si nos faltan algunos frutos, es el del lado de la arbolada. Pero bueno, es preferible. Ah, me está olvidando. Vamos hasta el pino. Mire, estando aquí abajo, ¿no? El suelo, acá la rama, hay como tres metros, ¿no? ¿Qué dice usted? Bueno, cuando se enderezó esa cosa, rozaba la rama con su cabeza. Sigue B, para más contenidos. Gracias.